Hola, bebitos y bebitos del canal de bebit, bebitos hoy les vengo a hacer un story time sobre mi vida hoy nos vamos a aproximar a cortar el pelo ¿ves todas estas peleas hasta acá? a eso es la idea donde le voy a cortar que mi hermosa mamá me ayudaste ya que, pues, es que tengo... mi pelo está muy largo, bebitos no es que no lo quiera sino que está muy largo y ocupa muchos cuidados así que me lo voy a cortar para que quede más corto Y ahorita cuando me lo vayamos a cortar Les voy a grabar unas escenas Este video vamos a subir al canal de Denbuitos Y recuerden darle muchos likes Suscribirse a Karen Buitos Que aparece en pantalla O se los manda directamente A suscribirse y darle a la campanita Para que cada video nuevo Que suba con algún familiar mío Lo puedan ver Y denle a Denbuitos Como les decía me lo voy a cortar Y este pelo Vamos a ver si lo podemos donar Espero que este pelo sea suficiente Ya que me dijeron que son 30 centímetros para donarlo Pero esperemos Que se pueda donar para niños de casa Y recuerden Que nunca se tiene que guardar De las personas diferentes Así que vamos a aproximarnos A cortarme el cabello Por favor Me queda mucho miedo La voy a ser sincera En mi vida no me he cortado pelo desde los 5 años No me lo he cortado No No me lo he cortado Así que Buitos Vamos ya Ya llegamos a la estética Obviamente mi mamá ya me había hecho unas trencitas Más o menos medían 25 centímetros Para que la estilista sabiera Donde estaba el corte Y no me lo hubiera cortado todo el pelo Una pequeña broma Yo tenía el pelo muy largo Desde que he nacido He tenido el pelo muy largo Me cuenta mi mamá Que hasta me podía hacer peinados Con mi pelo Igual a mi hermanita lo tenía un poco más cortito Pero también se le podían hacer Algunos peinados Creo que es familiar Pero pues recuerden que no me lo corté por nada Sino porque Daba mucho calor y así Y además ya me lo tenían que cortar A mi hermana ya se lo habían cortado Así que era mi turno Pero no me dio miedo ni nada de eso Obviamente sientes como Ya Bueno Buitos Ya me pasaron a cortar las trenzas Pero el siguiente paso Era pues acomodarme el pelo Cepillármelo así Y darle la forma Ya que si no lo hubieran hecho Pues mi pelo hubiera quedado un lado grande Un lado chiquito La estilista lo hizo muy bien Pasó a peinármelo Y después me empezó a echar como Después de peinarme mucho Una agua Para que pues Se alisara el pelo Y así estuviera más fácil El corte Era un momento de alegría Suspenso Ya que Pues nunca me había cortado el pelo Así que pues me lo estaban acomodando Obviamente tenía un poquito de miedo Porque no sabía como quedaría Pero pues estaba muy pensativo ahí Pero me encantó el resultado Así que quiero compartírselo con ustedes Y sigan viendo el video Bueno pues Eso duró mucho tiempo Para comerme el pelo y todo eso También pues Pues platicaba con la estilista Y comía Y comía Comía algún aperitivo Así Y pues saludaba a la cámara Todo para perder pues la noción del tiempo Ya que iba a tardar mucho Así que pues me distraía Haciendo otras cosas Pensando algo Usando mi imaginación Pero esta grabación No se hubiera hecho Sin mi hermana menor Ella grabó todo el suceso Sin Sin descanso Obviamente se iba a descansar Pero lo grabó Todo Todo Ah boitos Pero los boitos Que son De corazón Y que han visto Mi canal Sabrán que Ustedes podrán armar El rumbecabezas Que les he dado de pista Bueno Pues Cuando la estilista Estaba peinando Estaba comiendo Pues unas abritas Que mi hermana Me había dado Así Si me la Tenía hambre Pues las También la estilista Me estaba Me mojaba el pelo Me no cepillaba Porque me quería Dejar derecho El corte O sea Que nada estuviera Más grande Y más corte Aunque era muy tardado Pero Buitos Ahora Antes Recuerden Que mi hermana Los boitos De corazón Han visto Que mi hermana Ha aparecido En muchos videos Y si Arman el Rompecabezas Sabrán Quien es ella Y esto No se hubiera Hecho Gracias a mi hermana Que fue la Camarógrafa Y pues Me estuvo Ayudando Y me decía Que no Te va a quedar Bien el corte Y a la estilista Que me lo cortó Muchas gracias Y pues A mi también Me voy a agradecer Porque no Desde que Desde que Recuerda La única vez Que me cortaba el pelo Fue a los 4 años Ya cuando iba A cumplir los 5 Mi sueño De bebé Ya sé Era muy gracioso Pero era Que tuviera el pelo Tan largo Como Ramponcel Pero vi Viendo Y videos Que Si tenías El pelo largo Pues Era mucho trabajo Y además Tenías Pasaba Un día O dos Secándote Y no podré Ir a la playa Así que eso Me daba Como miedo Porque yo Quería ir A lugares Así Así que Me lo Quería cortar Y también fue Gracias a mi papá Y a mi mamá Que dieron el dinero Para que Me lo cortaran Y así Ah Pero como En todos mis videos Tengo un amigo Llamado Char No puedo decir Y los invito A ver Un canal De mi amigo Char De Sport TV Pero ahora Pasen tema Pues me estaban Sepriando el pelo Y me lo estaban Dividiendo Para que el pelo Que ya estaba listo No se mezclara Con el otro Que eso sería Un problema Y tardaríamos Mucho Más Así que Me lo cepillaban Y me lo cepillaban Bueno Me lo cepillaban Pero cada vez Eran menos Los pedazos de pelo Que faltaban Así que pues En algún momento Ya me Estaba pues Un poco cansada Porque El pelo Pesa mucho Y además pues Siempre hacía Como Para quitarme Porque pues Ah es cierto Me pusieron Como un tipo Bata Para que no Me cañara El pelo Pues en mi ropa Así que pues Me lo fueron Peinando Así 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 Hasta que Bueno Podría donarlo Así que pues Estoy viendo Pues donde se puede Donar mi cabello Porque Pues eso Ha sido Mi sueño Desde que era una niña Ya que pues Me cortaría Que mi pelo Fuera tan largo Tan largo Tan Tan largo Algo más Que Rapunzel Eso es algo Que Pero si Existen Personas No me creen Pero si Existen Para que pueda Donar a todo Mi pelo A todos Los niños Del mundo Que lo ocupen Aunque no sabía En ese momento Quien lo ocupaba Pero ahora ya sé Y sé que Para cortarte el pelo Las niñas más chiquitas Lo ocupan De 25 centímetros O 30 Entre más pelo Se puede hacer Una peluca Para ayudar A niños Que tengan Enfermedades Que ya no pueden Que ya Perden el cabello Pero Por eso Estamos aquí Esto fue Un momento Grandioso Y sorprendente Para mí Bueno Abuitos Esta fue Una experiencia Grandiosa Y pues Un poco Pues tenía Un poco De miedo Pero Esto fue Era mi sueño Desde que era Más pequeña Así que Fue Fue Una experiencia Muy Grandiosa Así que Vamos a ver Cómo me quedó Y denle like Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones O el boito Que aparece En pantalla Para que los mande Suscríbanse Inmediatamente Y los invito A ver mis Más videos Nuevos Así que Los amo Vamos a ver Cómo quedó Bueno Abuitos Como les dije Pasamos A ver Cómo me queda El cabello Aquí Estoy muy alegre Ya que pues Está muy fresco Cuando cortó Obviamente Mi pelo Estaba mojado Pero les muestro Mis trenzas Así Y esta experiencia Me gusta mucho Porque puedo Disfrutarla Con ustedes Si quieren Más Videos De Experiencias Mías Denle Muchos Like Y espero Que les haya gustado Cómo me quedó El pelo Si me ven Con video Tal vez Me verán Por ahí Aquí otro video Con pelo Muy Muy